Nada, nada, nada su mamá, su calidad. Bueno, se nos viene cuarto B. Cuarto B. Cuarto B. Lleva la pancarta Candioti Valles Diana y la tutora Carol Vega Díaz y el co-tutor. Ella siempre preocupada por el avance. Con el co-tutor Rubel, con la profesora Carol Vega. Ellos son los artífices para que los alumnos marchen con agallardía y con ahínco y patriotismo aquí en la pista de file. El paso firme de la escolta mixta, ¿eh? Ahora el paso firme de los estudiantes. De esta manera, pues, la pre-promoción hace su ingreso triunfado. Ahora se nos vienen los papitos, el comité, el comité de los padres de familia, de la pre-promoción. Coloridos ellos. Me deja, me deja, me deja el maestro de ceremonia. No sé por qué, pero se va, se va. No sé por qué. Vamos a averiguar por qué me ha dejado el maestro de ceremonia. ¡Listo! ¡Fuerte las palmas para los papitos! ¡Lindos los papitos cuando se preparan, se organizan, nada, ni nadie los detiene. Muchísimas gracias, queridos papitos. Ustedes hacen que estas actividades se realicen. Si no es por ustedes, queridos papitos, no estaríamos haciendo nada de las actividades.